Ernesto y Jenny, ahora forman parte de la larga lista de los jóvenes desaparecidos en El Salvador. Mi esposa solo los mandó a traer para la cena, a traer comprados para la cena y de allí ya no supimos nada. Como si se los hubiera tragado la tierra. No hay ningún rastro de ellos. Se nos desaparecieron desde el sábado que mi esposa los mandó a hacer un mandado, unos comprados porque ellos querían hacer cena y los mandó, eran aproximadamente las 4 de la tarde y desde entonces no hemos sabido nada de ellos, ninguna noticia, nadie nos dice de dónde podrían estar. Los apesarados padres no saben qué es lo que está pasando. No se lo deseo a ni una madre porque mis hijos eran buenos, todos lo saben, el Ernesto, el varón era líder de reuniones, les gustaba ir a las reuniones de jóvenes y por eso no entendemos qué pasó. No sé qué pasó, pero yo les pido que me ayuden a encontrarlos, sea como sea, porque queremos verlos, queremos verlos, se los ruego, ayúdenlos. Los hermanos Martínez eran un ejemplo a seguir, dijeron, buenos cristianos y obedientes. Sus padres esperan, muy pronto, volver a verlos. Con imágenes de Walter Chicas, Fernando Murillo Noticias, Cuatro Visor.